Hola a todos y bienvenidos a su canal Todos Reparaciones En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores Ángel Enamorado Ese es el nombre de nuestro suscriptor Me dijo que tenía un problema Con el gato de botella Que no subía Bueno entonces, en el día de hoy vamos a mostrar Un pequeño inconveniente que sufren estos gatos de botella Aquí, en la palanca o pistón como él nos escribió Este inyector Entonces, todo lo que tenemos que hacer es mirar Que por ejemplo, los gatos de alto tonelaje Por lo general vienen con doble empaquetadura Vienen con un empaquetraspador como es este Y también traen un o-ring Bueno, pues esto pues Solamente pues tienes que cambiarlos Y tu gato trabajará muy bien El segundo detalle Que es por lo que más frecuentemente sufren estos gatos Es que por ejemplo, los van a subir Y el gato queda como con una burbuja de aire Que no sube Que sube pero sin carga Cuando le ponen la carga ya Él pues no sube Bueno, entonces En los gatos de botella Es completamente diferente En los gatos de caimán En ese problema del aire Bien Ya que nuestro gato de botella No tiene Una válvula de seguridad Bien Entonces Lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Retirar El cheque Del gato Este es el cheque Del gato de botella Bien Entonces ¿Por qué el problema De que quede como suspendido Con aire Que Le dan bastantes Digamos Palancazos al pistón Y lo que hace es que sube un poquito O sube demasiado rápido Obviamente Que lo que está mandando Es aire y no hidráulico Entonces Si esto pasa Obviamente el gato no sube Entonces ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno Les voy a mostrar aquí Este es El cheque De un gato de botella ¿Sí? Todos los gatos de botella Lo traen ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Como pueden ver Aquí en la parte superior Trae dos orificios Y en la parte inferior Trae un orificio ¿Sí? Aquí En la parte dorsal Un lado Viene con un orificio Mucho más grande ¿Sí? Entonces ¿Cómo funciona? Por la parte de abajo Del mecanismo de orificios Internos del gato Va a jalar el aceite Cuando nosotros Impulsamos el pistón Hacia arriba Lo Saca por aquí Y luego Lo va a enviar Por este cheque ¿Sí? Quien a su vez Lo va a enviar Por esta parte Para que nuestro gato Suba Pero Si no absorbe aceite Pues tampoco va a hacerlo Entonces Él va a absorber algo siempre Entonces Aire Y por eso Al enviarlo El gato Obviamente no sube Porque está trabajando En falso Bien Entonces El problema De esto Es que muchas veces Los empaques Se parten En la parte interna O las personas Como lo he dicho En varios videos Utilizan aceite Cuatro tiempos Para estos gatos Algunos Les echan hasta aceite Quemado Ya usado ¿Sí? Y esto hace que Se obstruyan Estas vías Entonces Lo que hacemos Es Limpiar Y mirar Asegurarnos Bien De que Esta parte Estos orificios Estén completamente Limpios Por lo general Yo Les Les recomiendo Lavarlos Ya sea Con Varsol O hasta Pueden usar Gasolina No hay ningún problema Pero aquí No pueden echarla ya Porque Pueden dañar La empaquetadura ¿Sí? Pueden lavarlo Ya que esto Es un sistema Sin empaques Solamente Es un sistema De sello De Balines Así que no hay Ningún problema De que se vaya A tostar O dañar La empaquetadura Por el Limpiador Que utilicen Entonces Espero Que les sirva Este es uno De los De los gatos De botella Pues Afortunadamente No son gatos Que den tanto problema Pero Este Voy a mostrarlo Es el cheque Siempre Cuando lo vayan a montar También hay que tener Cuidado con eso Deben verificar Que La parte de abajo Siempre lleva Un solo orificio Y siempre Deben montarlo Así como se ve Aquí Apuntando Siempre Hacia la botella Este orificio Mayor Debe ir apuntando Siempre Hacia la botella Y el orificio Inferior Debe ir Hacia abajo Y en la parte De arriba Ese es su guía Lleva los dos Orificios Si lo montan Mal Si lo montan Al revés Pues También tenemos El problema De la falla Entonces Esto es uno De los pocos Problemas Que tienen Los gatos De botella Pero pues Aprovechando Que nuestro amigo Ángel enamorado Nos pidió Este consejo Pues De una vez Matamos Esa duda Entonces Espero que les sirva El video No se les olvide Compartirlo Si les dio like Por favor Denle me gusta Si tienen alguna Pregunta Con mucho gusto Si quieren Que subamos Algún video También Estamos para Servirles Sonreanle a la vida Sean felices No se les olvide Suscribirse A mi canal Me ayudaría Muchísimo Sonreanle a la vida Sean felices No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide